Aragón Noticias. Aragón notifica 814 nuevos contagios en las últimas horas. Son 177 más que en la jornada de ayer. Por provincias, Huesca ha notificado 192 casos, Zaragoza 524 y 77 la de Teruel. Hay 21 positivos a los que no se ha podido determinar su procedencia. La mayor incidencia de los nuevos contagios está en la localidad oscense de Fraga, con 30 nuevos casos. La zona de Falzalfonada en la capital aragonesa con 26, Zora con 23 y Barbastro con 22. Son las zonas de salud más afectadas. La tasa de positividad se sitúa por debajo del 17% de media, pero Ana Cabero se mantiene la presión sanitaria. Una presión que se refleja, por ejemplo, en que en las últimas semanas, cada día se producen cuatro nuevos ingresos en una unidad de cuidados intensivos y la media de estancia ahí en una UCI es de entre 15 y 20 días. Hoy hay 1.038 personas hospitalizadas en los distintos centros hospitalarios aragoneses, 928 en planta y 110 en una UCI. Y casi el 25% de todos esos ingresos se dan aquí, en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Hasta hoy hay 222 ingresos, 32 de ellos en una UCI. Vuelve a subir el número de contagiados detectados en la comunidad tras dos días de descensos consecutivos después del fin de semana. Aumentan los positivos y las pruebas realizadas. 814 nuevos casos, 524 en la provincia de Zaragoza, 192 en la de Huesca y 77 en la de Peruel. Del total de 4.821 pruebas realizadas, la tasa de positividad es del 16,88%. Por zonas sanitarias, repunta Fraga con 30 casos registrados en las últimas 24 horas. En Zaragoza capital, zalfonada Picarral con 26 y 23 en Zuera. Le sigue Barbastro con 22 nuevos positivos. En cuanto a las hospitalizaciones, ya se superan las 1.030 camas ocupadas por pacientes con coronavirus. 110 en cuidados intensivos de los distintos centros sanitarios, aunque la mayoría están en Zaragoza, 32 en el Hospital Clínico y 31 en el Servet. La mitad de las camas de la UCI están ya ocupadas por afectados por la COVID-19. Según informa el Gobierno de Aragón, aún quedan 62 camas libres en esta unidad, 56 con respirador. Y el ritmo de ingresos en las últimas 24 horas son de 150 pacientes y 118 altas hospitalarias.